Y al sector Las Mayas, El Bosque, ahí estará el Ministro de Vivienda, Ricardo Molina, y el compañero Manuel Fernández, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Manuel, ¿qué se puede hacer con ese ataque cibernético que recibió Venezuela recientemente? Del Twitter, de Blackberry, hacen lo que le da la gana. ¿Qué puede hacer un país soberano frente a eso? ¿Qué opciones pudiéramos estudiar nosotros frente a un ataque de esas características que se ensayó el 14 de abril? Recuerden ustedes que yo tenía informado al pueblo a través de Twitter y terminando el proceso electoral me bloquearon la cuenta durante 72 horas y cuentas claves, porque en el mundo que estamos viviendo eso le arde a la derecha pelucona. Bueno, las redes sociales nosotros las manejamos también y con mucha fuerza, pues nacional e internacionalmente. Y a ellos les duele que nosotros estemos manejando las redes sociales, que son creación de esos mundos, de los mundos de ellos. Pero Venezuela tiene que defenderse. ¿Ustedes han pensado algo o están evaluándolo? Presidente, buena tarde. Hay dos soluciones, podríamos decir, o dos vías que podemos ir estructurando. Una la viene liderando Brasil, en el continente y en el mundo. La presidenta Dilma Rousseff, desde la tribuna de la ONU y desde distintas tribunas, está primero dando una lucha tremenda contra el espionaje y después creando una infraestructura propia. La solución estructural es que tengamos nuestra infraestructura. Cuesta hacerla porque este es un invento del hemisferio norte, digamos. Todo este tema de las redes sociales es una cosa que ellos desarrollan y gestionan. La solución estructural es tener una estructura nuestra. Tanto en el ámbito UNASUR, en el ámbito MERCOSUR, en espacios multilaterales como la UIT, nos hemos ido uniendo desde el punto de vista de construcción de pensamiento, opinión y posiciones para ir creando esa infraestructura que nos permita la soberanía en telecomunicaciones y en manejo de informática. Esa es la estructural y espera los tiempos y los lapsos del desarrollo. Una segunda es la inteligencia social que debemos ir desarrollando. En el caso ese, cuando eliminan los 6.600 seguidores por una denuncia que no sabemos cuál es el origen y se los eliminan a usted, el tema es que tenemos que seguir creando la inteligencia social y tener, por ejemplo, dos, tres cuentas de Twitter, no retweetar desde ellas necesariamente para que no las identifiquen y en el momento en que te retiran rápidamente, miles de nosotros entran de nuevo de todos los colectivos que tenemos. Por tanto, hay una solución estructural de ingeniería, llamemos dura, y hay una solución más de manejo social y una cierta inteligencia para tener capacidad de reacción. Además, hay una tercera línea que es que, tanto con fuerza armada como con técnicos nuestros, de un ente adscrito, del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, tenemos un monitoreo permanente, tanto para determinar el patrón de los ataques como para prevenirlos cuando es posible. Este ataque en particular fue lo que se llama un ataque silencioso, nadie lo anunció. Cuando nos lo anuncian, nos preparamos y hacemos cambios a nivel de anchos de banda. Eso es lo que nosotros, fíjate. En Twitter se dio lo que se está dando en la economía, ataques silenciosos. No lo anuncian, lo hacen. Ataques a los productos, a los precios, a todos. Es el mismo tipo de ataques. Al final, al final, conforman un cuadro de ataque a la sociedad venezolana. Porque no son que me quitaron, porque realmente las agencias de noticias internacionales y buscaron un titular que no era. Es que por primera vez en el mundo inutilizan las cuentas de casi el Consejo de Ministros Completos de un gobierno de un país, de voceros principales, cuentas inclusive que son cuentas de servicio público, como la cuenta que tenemos en la presidencia de la República, ¿verdad, Barriendo? En la cuenta de la vicepresidencia social, nosotros anunciamos permanentemente las personas beneficiadas de las pensiones, los planes de salud, los planes de la alimentación, bueno, todo lo que es social. O sea que esto lo han ocultado en el mundo, que fue un ataque completo contra un gobierno y un pueblo. Eliminaron 6.600 cuentas. ¿Dónde se ha visto eso? 6.600 cuentas activas, generadoras de opinión, que prestaban servicios de información. No son cualquier cuenta, porque la derecha, bueno, tiene lo que llaman los motorcitos. Ellos crean cuentas falsas todos los días, 1.000, 2.000 por motor. Y van levantando cuentas motor. Y hacen campañas de ataques informativos, etc. Bueno, esas son sus técnicas. Pero esto eran cuentas, por ejemplo, la ministra de Información, Delcy Rodríguez, una ministra central de un gobierno, que es la ministra que dirige la información y la comunicación. Solamente que se le hubieran eliminado a ella, ya sería un escándalo en cualquier otro país si se hubiera hecho desprofesos. Se eliminaron 6.600 cuentas, generadoras de opinión, que participan en el debate democrático y la batalla de ideas en las redes sociales. ¿Dónde está la democracia de Twitter? ¿Dónde está Twitter? Y su supuesto equilibrio y que son los creadores de la democracia nueva. ¿Dónde está? Falso. Sencillamente son armas que en algunos casos las utilizaron para tratar de conspirar contra gobiernos en otros lugares del hemisferio y del mundo. Y ahora como son armas que el pueblo utiliza, porque tenemos además información que atacaron cuentas, eso no es noticia, de movimientos progresistas, de movimientos de izquierda, de movimientos revolucionarios de todo el continente. Tenemos reportes de Argentina, reportes de Cuba. Ahora como son generadores de opinión que vienen de sectores populares, de izquierda, progresistas, pasa como cuando había dictadura. 5.000 desaparecidos y nadie sabía. No, los desaparecieron porque eran comunistas, había que matarlos, decían los fascistas. Igual que la trilogía del mal aquí. Ahora pasa en las redes sociales. ¿Cuántas miles de cuentas más habrán eliminado en América Latina que no sepamos? Algunas denuncias tenemos de Argentina, de Cuba, de algunos otros lugares. Entonces nosotros tenemos que independizarnos allí y tenemos que pensar en las modalidades profundas y radicales para independizarnos de estas empresas transnacionales que monopolizan las redes sociales. Ya otros países del mundo lo han hecho. Y yo propongo, compañero ministro, que vayamos formulando una propuesta con las experiencias que ya tenemos para hacerla oficialmente en el ALBA y en UNASUR. Y en MERCOSUR cuando hagamos la cumbre de diciembre en Caracas. Vamos a independizarnos de los patrones tecnológicos y de las empresas transnacionales que pretenden manipular y monopolizar las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Y vamos a liberarlas, que sean verdaderamente libres. Que todo el mundo se comunique por ahí sin que lo espíen en primer lugar. Porque utilizan todas estas vías para espionaje, como se sabe ya en el mundo. Utilizan todas estas vías para espionaje y cuando no les conviene para hacer... Lo de ayer, lo de antes de ayer fue un ensayo. Un ensayo. Están conectaditos así. Un ensayo. Pero les salió mal. Si al final ellos son un poco objetivos y hacen un balance de la barrabasada que hicieron de eliminar 6600 cuentas de generadores de opinión, de gente democrática, de funcionarios del más alto nivel, ministros, etcétera, etcétera, de Venezuela, yo creo que tienen que llegar a la conclusión de que por la vía de la trilogía del mal les va muy, pero muy mal. El que se ponga detrás de esa trilogía le va a ir mal. Fracasaron en su intento de silenciar la verdad de Venezuela a través de Twitter. Y ahora vamos con más fuerza, con más energía y vamos a prepararnos para liberarnos de ustedes. Así que camaradas, vamos a seguir leyendo esto aquí.